Para mostrar solidaridad a Ucrania y a los aliados de la OTAN en la región, el Reino Unido ha tomado la decisión de enviar buques de guerra al Mar Negro. Según informó el diario The Times, citando fuentes navales de alto nivel, el Reino Unido enviará al Mar Negro a través del Bósforo un destructor tipo 45 armado con misiles antiaéreos y una fragata antisubmarina tipo 23 que forman parte del grupo de portaaviones de la Armada Real en el Mediterráneo. De acuerdo al diario, la decisión de enviar embarcaciones británicas al Mar Negro se tomó luego de que Estados Unidos cancelara el despliegue de dos navíos de guerra en la región por temores de una escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania y esta medida busca cohibir una supuesta amenaza por parte de Rusia. Según el informe presentado por el diario británico, además de los buques de guerra, también serán enviados aviones F-35, helicópteros de combate y submarinos para apoyar a los barcos en caso de que se presente una amenaza por parte de embarcaciones, submarinos o aviones rusos. La fuente en la Armada Británica consultada por el diario asegura que Londres apoya la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y pide a Rusia no aumentar las tensiones. Rusia por su parte calificó de inconsistentes las preocupaciones de terceros países por el movimiento de sus propias tropas dentro de sus propias fronteras y advirtió al Reino Unido que la presencia de buques británicos en el Mar Negro aumentaría aún más las tensiones entre Moscú y Ucrania. Si te agradó este video ya sabes, regálanos un like, si tienes algo que aportar comenta y en forma de buen gesto, comparte. Gracias por ver el video.